Una coalición contra Petro por Saúl Hernández Bolívar Estando claro que lo que Petro quiere es acabar con todo, lo menos que pueda hacerse es bloquear sus reformas y aguantar los tres años que le restan. Ya se ha dicho numerosas veces que este cambio es el gobierno en los escándalos a pesar de que nos lo vendieron como el del cambio, el que iba a combatir las malas costumbres políticas, sin embargo en 10 meses queda claro que resultó ser peor que los demás a los que el señor Petro criticaba tanto. Por ejemplo, para promover la autoridad, la presidencia de la república acaba de adquirir un nuevo parque automotor a un costo de 7.500 millones de pesos, una nada por 11 camionetas brindadas a gasolina, 6 camionetas híbridas para que el señor Petro se llene la boca hablando de transición energética y 8 moticos para que la caravana presidencial se vea bien chula. Menos mal, ya se nos olvidan los televisores gigantes, los fogones de vitrocerámica y las cobijas de plumas de ganso, y ni hablar de la austeridad de la señora que anda en nuestros helicópteros porque al que la critica no lo bajan de racista. Pero, helicópteros aparte, la creación del Ministerio de la Igualdad es una aberración que nos costará 500.000 millones de pesos anuales, a cambio de nada. Colombia debe ser el único país del mundo que le inventa un ministerio a una señora que se graduó de bachillerato a los 28 años y que dispondrá para hacer politiquería de 5 viceministerios y más de 800 cargos de nómina por aburucracia inútil para pagar favores, como en la Cancillería. Por cierto, empezando en junio, el canciller Álvaro Leiva, blanquito rico y fariano de mil batallas, dijo que al drogadicto Benedetti no se le podía creer nada y que en media hora le había nombrado a reemplazo en Caracas. Ahora sabemos que el maldito seguirá de embajador hasta el 19 de julio, aunque no estará más en la capital venezolana. Él ha sido claro en que tiene que terminar unos asuntos para entregar la embajada barrida y tropeada, pero la verdad es que así el gobierno le mantiene el puero para que no lo puedan indagar sobre la financiación ilegal de la campaña del señor Petro. Los 15 mil millones que ya denunció es una desbordada locución jalonada por el alcohol y otras cositas. Pero no es el único escándalo en la Cancillería abundan. Ahora la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia, UNIIPLO, se está quejando por nuevos nombramientos que desconocen la formación profesional de los funcionarios de carrera para privilegiar las cuotas políticas del gobierno del cambio. En este caso, la molestia es por el nombramiento de la hermana de Margarita Rosa Francisco en el consulado de Miami y de Adriana Córdoba, esposa de Antana Mocu, como nueva embajadora en Dinamarca. Según UNIIPLO, los últimos 13 nombramientos de esta cartera se han hecho por meros intereses políticos. De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, el presidente de la República representa a la unidad nacional. Pero aquí lo que tenemos es un activista que pretende vivir al país, a punto de cual se ha decidido tremendista. Según su narrativa, aquí solo hay señoras de los tintos maltratadas por gerentes de banco, o en general por empresarios, que para él son los culpables de todo. En un país donde las MIPIMES constituyen el 99,5% del tejido empresarial, es decir, un país pobre del que con razón la mitad de los colombianos se quiere ir, según una encuesta de valor del 61% según una edadesco. Por eso, la coalición opositora que liderarían César Gaviria Partido Liberal y Germán Vargas Lleras de Cambio Radical genera grandes esperanzas. A ellos deben unirse el Partido Conservador, el Partido de la U y el Centro Democrático para construir una mayoría inobjetable. Los políticos tradicionales parecen estar entendiendo que las iniciativas de Petro son perjudiciales para todos, que esto no es un juego, estando claro que lo que Petro quiere sacar con todo lo menos que pueden hacerse bloquear sus reformas y aguantar los tres años que le restan, ya quisiéramos que fuera llevado a oficio por la financiación ilegal de su campaña y terminada destituida por indignidad. Pero eso no tarda 15 días y es soñar demasiado. ¡Gracias!